hola soy santini y bienvenidos al canal lugar donde muestro mi proceso creativo y hoy vamos a realizar una ilustración inspirado en unos dragones un diseño muy interesante que en lo personal me gustaría replicar a mi manera claro está que esto lo haré solamente con tinta negra o sea con estilógrafos y plumones para esta ilustración utilizaré papel recitado este lo saque de un cartel y utilizaré la parte de atrás para este diseño ya que solamente es algo que quiero practicar primero hay que seleccionar cuáles van a ser nuestras herramientas en este caso voy a utilizar esos diferentes estilógrafos tanto de punto fino como un poco más grueso a mí me gusta mucho trabajar con tinta me gusta el alto contraste que se ve al fondo blanco con la tinta perfectamente negra utilizaremos un poco de lo que es el asurado algo de lo que platicaremos más adelante como siempre voy a empezar con el boceto con el lápiz de láminas o lápiz de puntillas como gusten llamarlo y una vez listo empezaremos con el entintado me enfocaré mucho en el diseño del ojo de una mirada agresiva ah 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 y de generar suficiente textura en toda la piel de manera que se vea algo escabroso ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que el video les haya gustado. No olviden compartir y darle like. Eso me apoyaría muchísimo para poder seguir haciendo más de sus trabajos. Si quieren ver más videos pueden dar click en cualquiera de las imágenes y recuerden, sigan dibujando. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.